Hola, hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mira Cómo Se Hace Hoy les diremos cómo conseguir el teclado de Bitmoji en su Android, ¡empecemos! Muy bien chicos, bienvenidos a un tutorial más Antes de comenzar les recuerdo que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar directamente al artículo web Donde van a conseguir toda la información bien detalladita para que no se les escape ningún punto importante Ahora sí, empecemos a hablar acerca del tema Bien, son muchas las personas que hoy en día les encanta crearse un avatar para poder transmitir sus emociones Estos avatars se pueden crear a través de distintas apps, pero una de las más famosas es Bitmoji Una de las cosas geniales que Bitmoji también ha implementado es el hecho de que puedes tener un teclado A través del cual vas a poder conseguir todos los avatars o stickers que has creado con tu personaje Y así vas a poder enviarlo a través de chats como WhatsApp, Telegram, Messenger, entre otras aplicaciones Lógicamente para que puedas disfrutar de esto tienes que tener el teclado de Bitmoji Tienes que haberte suscrito a Bitmoji, es decir, tienes que tener una cuenta Y por supuesto mis amigos tienen que haber creado el avatar, ¿ok? Entonces, dicho lo anterior, ¿cómo tener el teclado? Bueno, presten atención Bien, primero que nada lo recomendable en este caso chicos es que ustedes se vayan a la Play Store Desde la Play Store van a buscar como tal a Bitmoji, ¿ok? Sencillamente escriben Bitmoji o teclado Bitmoji y les debe aparecer la app Vamos a buscarla aquí Aquí está la aplicación Yo la he instalado para aprovechar como tal el tiempo y hacer un poco más rápido el proceso Ustedes la instalan y una vez que la instalen como tal van a tener que darle los permisos Aquí me está botando un anuncio, ya les voy a explicar de qué va, así que no se preocupen Bueno, una vez que entren a Bitmoji van a poder crear como tal sus avatars O mejor dicho, su avatar en sus distintas posiciones o en sus distintas facetas Y ya tienen todo básicamente creado Ahora lo que les falta es la parte del teclado Para eso mis amigos yo les recomiendo que se vayan aquí a configuración Y desde aquí pueden conectar los teclados que ustedes manejan Ok, en este caso yo tengo el teclado Samsung conectado Es decir que mi Samsung va a tener aplicación a Bitmoji Y desde él yo puedo mandar como tal los emojis que tengo creados Ahora, si ustedes no quieren utilizar el teclado Samsung Es totalmente válido porque quizás no tienen un teclado Samsung O sencillamente no quieren utilizar el teclado que ustedes tienen Sino que quieren utilizar el original de Bitmoji En este caso se tienen que ir a los ajustes de su teléfono Yo les recomiendo, para ahorrar trabajo, que escriban teclado en la parte de arriba Ok, vamos a escribir teclado aquí Es decir, teclado en la barra de busco Una vez que hayan hecho eso les van a salir una lista de resultados Y dentro de ellos ustedes van a buscar como tal el teclado de Bitmoji Miren que aquí me aparece Lo van a poder activar Y eso sí, una vez que le den a activar Les va a aparecer un texto que dice Que es posible que Bitmoji pueda recuperar o recopilar Todo el texto que ustedes escriban Esto incluye sus datos personales Como las contraseñas y los números de tarjeta de crédito Ok, si ustedes están de acuerdo Le dan aceptar Y luego se les va a comentar que hay que reiniciar el móvil Para poder desbloquear este teclado Y utilizarlo en las aplicaciones Así que el siguiente paso es darle a aceptar Y ver como su móvil se reinicia Para luego utilizar el teclado de Bitmoji Bien chicos, ya vieron cual es el proceso No tienen que pagar por nada No tienen que liarse la vida Solamente descargar la app de Bitmoji Crearse su cuenta Crear su avatar Y luego configurar el teclado Ahora que ya lo saben Regálenos un like Suscríbanse al canal de YouTube Y activan la campanita de notificaciones Bye bye